J de Sport nos ha enviado un regalito. J de Sport nos ha enviado la zapatilla del momento, Adidas Gazelle. Es una zapatilla de Adidas que me encanta porque sienta súper bien. Encima el color azul marino es mi favorito. Yo las compré hace muchísimo, aún las conservo, que son ideales, perfectas para llevar con falda, para llevar con vestido, vaqueros, valen para todo. Y es que sientan muy, muy bien. Ideales. Tanto para chico como para chica podéis seguir conjuntados y perfectas. Puedes encontrarlas en J de Sport y en nuestra página web.